En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Después de una semana buscándome a la vida, yo me voy pa' la esquina porque quiero gozar Me monto en mi carrito y me voy al carvaje, lo pongo brillosito, pasaré a figurear Luego regresa a casa y le digo a mi vieja, prepárenme la ropa que mejor me queda Otra teletronito y te amo a mi negrita, paso por ti a las ocho mi morenita Me apunto a mi negrita sin pensar en mañana, así le amo la noche y por fin de semana Y es que esta vida hermano, es la misma rutina, descansar en la noche y en el día la fatiga Y pasar lo que quiera y ser libre de infana, tan solo tengo chance En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza, bebo mi glom, me voy pa' Boca Chica y el Malecón En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar, el viernes por la noche voy a la discoteca, el sábado yo sigo de rumba y fiesta En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Si el domingo mi mana me levantan a las dos, le doy el super bomba y un dominó En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Yo me voy pa' la playa con mi mamá, me llevo a mi negrita y a mi papá Yo me voy pa' la playa con mi mamá, me llevo a mi papá Yo me voy pa' la playa con mi mamá, me llevo a mi papá Si te fatigas mucho de tanto trabajar Los fines de semana tú mereces gozar Tú mereces bailar, mereces vacilar Los fines de semana tú mereces gozar Tú mereces bailar, mereces vacilar Los fines de semana tú mereces gozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!